Ya no eres pan y vino Ahora eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena De alegría me incelere ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey del universo Rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Tú tan grande Y yo pequeña Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido De rodillas yo te pido Amor Se acabó Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que cómo no te voy a adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Amor Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Amor divino Amén. Amén. Amén.